Hola, buenas. Yo soy Uy Dian, vengo de Marruecos, vivo en España. Soy vecina de Palma Palmilla y para mí, para mí, venir aquí ha sido un cambio radicalmente, un cambio total. ¿Te ha gustado estar aquí en España? Sí, mucho. Yo vine a España con mi padre y mi familia. Yo cuando vine a España era menor, con 14 años. Entonces, la decisión es de mi padre, no es mía. ¿Y el motivo por el que vino tu padre, cuál fue? Pues, pues, no trabajo para acá para tener un buen futuro, para poder, para poder estar unidos y, 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 y eso, y para poder tener un buen futuro. ¿Cómo recuerda el camino de venir hace poco? Yo, yo cuando llegué a España, estuve en un pueblo de Málaga, que es Cui. Y yo vaya, yo, sinceramente, cuando entré al piso, yo me he liado de un cuarto a otro. Uno, que eran todas las, que eran todas las, cojerdas iguales, y me he liado la verdad. Para mí eso ha sido, y bueno, me acuerdo perfectamente que asomé a la calle y me he saludado una mujer, me dice hola, y le digo, ok, que no sabía lo que era hola ni nada. ¿Cómo fue para ti dominar el idioma? ¿Cómo aprendiste el castellano? Pues, para mí personalmente fue fácil, porque yo aprendí el español con Doraemon, la verdad. Con Doraemon y con las revistas del supermercado. Como, como antes venían con su imagen y su nombre, pues, así fue como yo aprendí el español. Y prácticamente en seis meses yo ya hablaba español. En tu casa, cuando llegaste, ¿qué hablabais más? ¿Cartellano intentabais trabajarlo o todo el mundo hablaba? No, era marroquí, marroquí totalmente. Mi padre lleve aquí 30 años y él no sabía hablar español. ¿Y cómo era salir a la calle, por ejemplo? ¿Cómo enfrentarse a hacer la compra, a ir a la escuela o a relacionarse con otras personas sin saber vivir? Pues, pues, todo es nuevo, todo es nuevo. Yo la verdad que me fijaba en la gente. Vaya, con una experiencia que tuve, que no me olvidé jamás la vida, que fue a supermercado a comprar y compré comida de perro. Te lo juro. Pensaba que era tú, no, no sé. Y ya cuando lo saqué para afuera, me di cuenta que era comida, que era comida de perro. Empiezo a ladrar. Eso para mí fue un, un shock, la verdad. Ha sido guay. Sí, sí, sí. Hablando claramente, ha sido guay. Salí ladrando del hambre que tenía. Ya. ¿Eso con qué edad? Con 15 años. Recién llegada, ¿vale? Sí, sí, sí. Claro. La bienvenida. ¿Qué reto tuvo el día a día una vez que llegaste aquí? Pues, aprendí a hablar. Hablar, comunicarme, ser responsable, hacer la cosa por mí misma, porque cuando llegas en principio tienes que integrarte. Por ejemplo, que mi padre, que no sabía leer ni nada. Entonces, aunque él es el que se encargaba de arreglarnos los papeles o lo que sea, pero habrá que ir siempre con él para rellenar cosas o lo que sea. Entonces, siempre había que luchar todos los días. ¿Y tuvisteis algún tipo de ayuda a la hora de hacerlo con el día a día, con los nuevos trabajos o con las nuevas formaciones de la escuela? ¿Tuvisteis ayuda? Yo personalmente, como comenté antes, que me he criado en un centro de menores, pues para mí ha sido ahí otra educación totalmente nueva. Para mí ha sido, vaya, como que me han criado de nuevo, la verdad. Aprendí de cero. La última vez que hablamos, me hablabas como de dos llegadas distintas. Sí. Bueno, mi vida entera, no antes y no después. Y yo viví la llegada a España de dos maneras. Cuando llegué con mi propia familia de sangre y la segunda con la que viví con la familia de mi corazón, que es el centro de menores, que es otra totalmente. Me gustaría mucho que nos hablase de por qué supone tanto para ti haberte encontrado con esa segunda familia. ¿Por qué? Me gustaría que nos ayudara a hablar de un centro de menores, que hable, que pida ayuda, que si me hace falta o algo así, que pida ayuda y que no me calle y que sea una persona correcta. ¿Qué estudios hiciste o cursaste dentro de esas formaciones? Yo aquí el primer curso que hice fue de castelería. Me encanta hacer dulces. ¿Y has llegado a trabajar de ello? Sí, he trabajado en ello aquí en Málaga, prácticamente en Anglada, aquí en Málaga Centro. Y después, vaya, después digamos como que cambié de profesión. ¿Cómo fue ese cambio de profesión? Porque el cambio ha sido radical. He vuelto a trabajar en el centro donde yo me he criado. Y ahí prácticamente empecé en 2011 y desde el 2011 hasta el día de hoy sigo con ellos trabajando. ¿Qué es lo que ves tú en los chicos que están contigo en el centro? Pues con decirte que yo veo en los niños mi vida. Como que revivo lo que yo pasé. ¿Y cómo se trabaja con ellos desde la voz de la experiencia que tú tienes? Bien, bien. Se trabaja, la verdad, muy bien. ¿Qué es lo que crees que le puedes aportar a ellos? Lo que yo les digo a ellos es que tal como yo salí hacia adelante, ellos también pueden. Que ellos también pueden y que luchen por sus sueños y que no se caigan nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!